En un evento público que se desarrolló entre el parque educativo y el parque principal, el hospital y la comunidad granadina recibieron el sábado 22 de septiembre la nueva ambulancia, que operará en el municipio para mejorar la atención en salud. Un trabajito duro porque este tipo de vehículo no es común dentro del parque automotor de las ambulancias que se entregan a municipios en general. Hubo una gestión con el Ministerio de Salud y Protección Social, la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, la Administración Municipal, el hospital puso también los recursos representativos. El nuevo vehículo está equipado con monitor de signos vitales, extractor, aire acondicionado, sistema de comunicación, cuatro tomas internos para conectar equipos de 110 voltios y otros accesorios que cumplen con cada uno de los requisitos exigidos por el Ministerio de Salud. Una ambulancia con unas características superiores al resto de ambulancias del departamento de Antioquia, una ambulancia 4x4 con un motor Toyota 4000 que nos permite entrar a muchas veredas del municipio y nos garantiza mejorar la oportunidad en el servicio. Muy contento de poder dar al servicio de la comunidad granadina un vehículo de esta dotación y con estas características tan buenas, un poquitico de moradito, pero valió la pena la espera. Muchas gracias a toda la comunidad y a las corporaciones que se hicieron presentes y apoyaron en este proyecto tan querido para la comunidad granadina, en especial para la gente campesina, que es nuestra razón de ser. Otras noticias que se ratificaron durante la entrega de la nueva ambulancia fueron los recursos para la remodelación física del hospital y el puesto de salud de Santa Ana y el centro día del adulto mayor, obras que se espera estén terminadas para finales del próximo año. Ya tenemos aprobado un proyecto por 600 millones de pesos para reformas locativas del hospital, 300 millones de pesos para reformas del centro de salud de Santa Ana, donde parte va a ser para reforma locativa y otra parte para dotación. Para remodelar el hospital en las áreas críticas como son el piso y el área hidrosanitaria, todo lo que tiene que ver con el acueducto alcantarillado es reformado y vamos a ampliar algunos servicios, vamos a mejorar. En el corregimiento de Santa Ana entonces del centro de salud vamos a hacer una reforma locativa por 200 millones de pesos, dejamos una disponibilidad presupuestal de 300 de tal manera que si nos hace falta recursos utilizamos los 300 millones de pesos y el año entrante estaríamos haciendo la dotación. Y si logramos con los 200 millones de pesos hacer la reforma locativa, iniciaríamos dotación con los 100 que nos quedan adicionales. Adicionalmente el hospital viene gestionando otros dos proyectos en dotación, uno por un valor aproximado de 200 millones de pesos y otro por un valor aproximado de 500 millones de pesos, también con la Secretaría Seccional de Salud. Y unos recursos de mil millones de pesos que se suman a 800 millones de pesos que pone el municipio con el lote, los diseños y 200 millones de pesos en efectivo para el centro de día. Una vez concluido el centro de día estaremos iniciando el año entrante la dotación. Aportes de las cooperativas Coogranada y Creafam, la colonia granadina residente en Cali y algunos particulares se sumaron a los del Ministerio de Salud, la Gobernación de Antioquia, la Administración Municipal y el Hospital para que el municipio contara con un nuevo vehículo al servicio de la salud.